Y me llego, poquito a poco, voy aprendiendo de la vida Y me llego, poquito a poco, voy aprendiendo de la vida Y me llego, poquito a poco, voy aprendiendo de la vida Y me llego, poquito a poco, voy aprendiendo de la vida Y me llego, poquito a poco, voy aprendiendo de la vida Y me llego, poquito a poco, voy aprendiendo de la vida Y me llego, poquito a poco, voy aprendiendo de la vida ¡Suscríbete al canal!